Ya por aquel lado, miren, miren, ahí voy, ahí voy, ahí voy, lo tengo, lo tengo, ven aquí, no, 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 se me fue, la novia de Mr. Hobbs se me fue, no puede ser la novia de Mr. Hobbs Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy nuevo capítulo de Among the Sleep Pues como pueden ver chicos, tenemos nuevo capítulo con nuestro amigo de peluche Ustedes ya sabrán que habíamos terminado la historia, pero nos faltaba el DLC y yo no me acordé chicos Así es que vamos a hacerlo ahora mismo para ver qué es lo que sucede, a ver si nos dan un poquito más de contexto de qué ha pasado en esta historia Para esto vámonos a selección de capítulo y después aquí en prólogo, aquí es donde vamos a empezar chicos Comienza con historia, vean, está todo blanco, ok, oh, está nevando, chicos, está nevando, estamos afuera ¿Qué hace un niño afuera? Y aquí hay pisadas, aquí hay pisadas chicos, vamos por las pisadas chicos Vean eso, hay una especie de fogata allá y creo que es el búho de peluche, no veo a Teddy ¿Qué están haciendo? No, 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 se les acabó la fogata No, se congelaron, chicos, no puede ser, están congelados No, lo que les estaba dando calor era la cajita musical, no sé si vieron, era la que estaba dando el calor Esto al parecer fue una pesadilla o qué pasó A ver chicos, nos levantamos, no sé si esto era una pesadilla o no, pero vean, la ventana está abierta Y abajo hay un montón de, ¿cómo se llama? de hielo Y estoy viendo también al búho chicos, estoy viendo al peluche del búho A ver cómo me salgo de aquí, la puerta también tiene hielo Ok, me voy a brincar, yo creo que sí se puede o no Sí, 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 nos brincamos, nos brincamos Por acá, vean, aquí está el búhito Mucho frío dice Ah, le cerramos la ventana Chicos, hay que cerrarle la ventana, hay que cerrarle la ventana para que no tenga frío Ok, 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 no te preocupes búhito Ahí está, me imagino que se va a descongelar, sí Por favor, más caliente, más feliz ¿Qué? Oh, vean, aquí está la cajita musical Y era la que les daba calor Creo que tenemos que tocarla Sí, muy bien, a salvo, a salvo Gracias, a monstruo no gustar feliz ¿Así que hay un monstruo? No chicos, ven en el chat Ven conmigo, yo te voy a cuidar Ok chicos, ya se hizo la luz aquí en el cuarto Los otros se esconden Es que están asustados, dice Por favor, ayúdales Ok chicos, tenemos que encontrar a los otros peluches, me imagino Bueno, ahí no había nada Tenemos que salir por la puerta Y para eso, recuerden que tenemos que hacer mucho parkour aquí con el bebé Si es que vamos para arriba Y abrir la puerta, chicos Ahí está, perfecto Mil de IQ Salamos Uy, no, 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 aquí está bien oscuro Aquí está bien oscuro, chicos En el inventario, ¿qué tenemos? Uy, no, yo pensé que este osito Bueno, que este búho Me iba a dar como luz, pero no Voy a averiguar qué hay para acá, chicos ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un monstruo! ¡Córrele, córrele, córrele, bebé, córrele, córrele, córrele! Para allá no, para allá no, para allá no, para allá no Ok, vámonos para acá Yo tengo mucho miedo ¿Será para acá? No sé si tengo que venir para acá Tengo mucho miedo ¡Oh, vean, aquí también! ¿Qué es esto? ¿Es la mamá? ¡Ayuda! ¡Oh, chicos, ahí arriba está otro peluche! Está congelado Me pide ayuda Ok, ok, ok ¡Oh! Cuidado ¡No, no, 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 no! Viene un monstruo, viene un monstruo Es que casi no se ve nada Está súper oscuro Tengo que treparme aquí, yo creo Vamos a cerrarle la ventana Porque ya no tenga frío Aunque siento que después me va a decir que necesita estar más feliz, ¿no? A ver, chicos No Igual subimos con ella Dejen, jalo esto Vamos para arriba Vamos, vamos, vamos Sí se puede, sí se puede Amiga, sal de ahí Frío Mucho frío Pero si ya cerré Ah, es que acá está la otra ventana Una disculpa Una disculpa No había visto Cerrado Ahora sí, amiga Ya está, ¿no? ¿Cómo te sientes? Feliz, por favor Más feliz ¿Quieres estar más feliz? Oh, vean eso Hay una grabadora allá Igual y la grabadora le gusta Uy, 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 uy Aquí le está azotando todo, ¿eh? Rápido, 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 bebé Rápido, bebé Agarra eso Agarra esto Esto nos va a dar luz aquí, ¿no? Sí Perfecto, perfecto, vean Se va a descongelar Muy bien ¡Ey, se bajó! De nada, de nada Ok, te voy a agarrar Porque te voy a cuidar Tenemos dos, chicos Ya tenemos dos en el inventario Vean, es este Y este ¿Ahora para dónde? Espero no me agarre el monstruo ¿Para acá puede ser? Ok, acá también está frío ¡No, no, 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 no! Me agarraron Frío, dicen ¿Quién dice eso? No quiero esconder porque Se me pone bien fea la pantalla de repente Ah, ya lo vi Ya vi al peluche, chicos A ver, a ver, amigo Te voy a cerrar aquí, espérame Vean, chicos Esta es la otra muñeca que está atrapada Ok Parece una niña de verdad, ¿no? ¡No, tele! ¿Cómo se ve bien feo? Tenemos un cassette Igual lo podemos poner aquí en la tele A ver Sí A lo mejor eso la descongela Chicos, la hemos podido descongelar Ok, ok, ok Ya está ella afuera Vamos a agarrarla La cuidamos Tenemos tres No sé si son ya todos Me falta uno, chicos Pero bueno, ya tenemos a muchísimos Vean la película que pusimos De los castores Subí un video con Karim de castores Está muy padre, chicos ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Qué era eso? ¿Por qué vino para acá? Ahí pasó Ahí está Agáchate, agáchate, agáchate Llegué por aquí, ¿no? Ala, no, 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 no Voy a salir de aquí Corre, 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 Forrest Ay, no, aquí no hay nada ¿Qué pasó? Mucho ruido A ver por acá, chicos ¡Oh! Creo que es la silueta de la mamá ¿Podemos abrir aquí? ¡Nos abrió! ¡Vámonos, vámonos! ¿Esto qué es? Vean, vean, la silueta ahora del papá Vamos a subir, ¿no? A ver, chicos Este es como el estudio de la casa Pero igual aquí no hace frío Chicos, aquí creo que no hay nada No sé para qué me abrió esta puerta No, no sé Aquí no hay nada Miren, aquí hay un cuarto Pero igual no hay frío ni nada ¡Oh! Me espantó eso ahora Me espantó eso ahora No entiendo esto que... O sea, chicos Como que me está dando idea ¡No, no, 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 no Agáchate, agáchate ¡No, me atrapó! ¡No, no se agachó! ¡No puede ser! ¡Me atrapó el monstruo! Ok, sí se guarda, chicos Como que nada más me mueve del lugar Miren, por aquí no había venido Ok, aquí hay una especie de escaleras Aquí veo si no viene el monstruo Creo que no No hay moros en la costa Aquí hay una puerta, ¿no? Se puede abrir, se puede abrir Va para abajo Es el sótano, chicos Vamos para allá ¡Ay, se apagó la luz, se apagó la luz! No se ve nada Nada, absolutamente nada Escucha algo feo No veo nada ¿Qué es esto? ¿Está parpadeando? Es una silueta de la mamá Nos va a abrir ¿Abro aquí? ¿Qué? Ay, hay luz aquí, menos mal ¡Ayuda, me dice! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Rápido, la luz! ¿Dónde está la luz? No, 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 no Aquí arriba algo parpadea ¡Corre rápido, rápido, niño! ¡Rápido, pícale ahí, pícale ahí! ¡Pícale! Ok, prendí la luz ¿Quién me decía que rápido la luz? Yo no entiendo Miren, ahí hay una grabadora Imagino que la tengo que agarrar Y aquí está congelado ¡Oh, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! ¡La luz, la luz, la luz! ¿Dónde era? No, voy a perder, voy a perder ¡Oh! Ok, esto se pone muy loco Esta cosa me apaga la luz, chicos El caldero ese No sé qué sea Por favor, ayuda, dice Mira, amiga, pero ¿cómo te ayudo? Tengo que trepar, me imagino ¿Lo vimos? Bien, 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 bien Para arriba Estamos haciendo una especie de parkour con el bebé Voy a tirar esto, chicos No sirve de nada ¡Ah, vean! Aquí hay una ventila Ok, por aquí estaba pasando el frío ¿Se cierra? Ahí está Ok, lo logramos ¡Oh! Ya sabía yo, ya sabía yo ¡Corre, Luqui, corre, Luqui, corre, Luqui! ¡Párate, párate, hijo! ¡Prende la luz! Ya está Tengo que subir ahí, pero ¿Cómo voy a subir? ¿Se bajará esto? No, no puedo subir Miren, aquí está el peluche Aquí está el peluche adentro Ok, necesito algo para subir Aquí hay un banquito ¡Ay, no! Ok, aquí me voy a esconder Voy a intentar empujar el banquito Más rápido posible ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes! Ya estoy al lado, ya estoy al lado No me hace nada aquí, ¿no? Yo creería que aquí al lado no me hace nada Ya está Ya está, ya está, ya está Tocamos esto ¡Uf! Bien, chicos, bien Estuvo tenso esto Miren, miren, está saliendo Es un osito Bueno, osita La tenemos Ya tenemos a los cuatro Excelente Creo que esta cosa ya la va a prender, ¿no? Yo espero ¡Ay, no! Ya se me apagó ¿Ya no la puedo prender la luz o sí? Ah, sí puedo Menos mal Vámonos de aquí, chicos ¡Oh! ¿Qué fue eso? No, 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 no Pisé una tinta aquí horrible Tengo que subir escaleras Ni se ven, chicos, las escaleras ¡Van despacito! ¡Sube más rápido, amigo! ¡Ah! ¿Qué es eso? Unos ojos No, 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 no Ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos Yo creo que ya no me falta nada de la casa Igual subimos otras escaleras Rápido, rápido, antes de que te atrapen Rápido, por favor Rápido, por favor Ok, chicos Llegamos a la parte de mero arriba ¿Una puerta? ¿La podemos abrir? Está bloqueada No, yo creo que aquí no hay nada, ¿no? Esta zona es nueva A ver, aquí entra aire Cuidado ¿Se abrió esto? Pues yo entré por aquí ¿Se abrió esto, no? Tengo miedo ¡Oh! ¡Todo se está cayendo! ¡Todo se está cayendo! ¿Quién empujó? Ok, chicos Tengo miedo Aquí me agacho, ¿no? ¡Oh! ¡Ahí hay alguien más! ¡Ahí hay alguien más! ¿Ya vieron? Es una conejita Voy a mover esto para acá Creo que por aquí puedo subir Solo jalo esto ¡Vamos! ¡No! Cuidado, chicos Ahí voy, conejita Ahí voy, conejita Es la novia de Mr. Hobbs, yo creo Vamos, 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 vamos ¿Por aquí se podrá, chicos? Tengo la menor idea Me voy a aventar por aquí, ¿no? No puedo Ya por aquel lado ¡Miren, miren! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Le tengo! ¡Le tengo! ¡Ven aquí! ¡No, no, no, no! ¡Se me fue! ¡La novia de Mr. Hobbs se me fue! ¡No puede ser la novia de Mr. Hobbs! ¡Se escucha ruido! ¡Están peleando! Creo que tengo que venir por aquí Voy a abrir aquí Me agacho Que nos vamos por los ductos de aire A ver qué encontramos ¡Oh! ¡Vean, vean, vean! Es el papá y la mamá peleando ¡No peleen! ¡No peleen! Porque luego sale el monstruo ¡Ya déjenme ir, por favor! ¡Hay una luz allá abajo! Tengo que seguir la luz La mamá está colgando un cuadro Se está mudando Se está mudando, ¿verdad? Ya me tapó todo Vean, 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 vean Está vaciando toda la casa ¡Sí, chicos! Se está como mudándose No entiendo muy bien por qué Yo creo que por los problemas Que tenía con el papá Y se va a ir ¿Nos podemos ir contigo, mamá? ¿Nos podemos ir contigo? ¡Nos salimos! Pues ya me salgo, chicos Hemos logrado escapar Hay luz en la casa, ¿eh? Vamos para acá No sé si traigo suéter o algo En mi inventario traigo A todos los personajes Venga, vamos, vamos, vamos Aquí hay huellitas ¡Ha de ser de Teddy, chicos! ¡Ha de ser de Teddy! ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Dime qué es Teddy ¿Quién es? ¡Ah, la conejita! ¡Sí! ¡Ah, no era conejita, chicos! ¡Ay! ¡Oh, si era! ¿Quién me agarró? ¡La mamá! ¿Por qué me agarraste tan fuerte, mamá? ¡Está triste, chicos! ¡Está triste! ¡Nos abrazó, nos abrazó! Tiene el collar ¿Se acuerdan del collar? Todo está bien, nos dice Todo está bien Y nos carga Chicos, creo que la conejita Se quedó allá, ¿no? O si no la trajimos ¡Ya no vi eso! ¡Ha terminado, chicos! El prólogo Ha estado buenísimo Me gustó Me gustó bastante Pues, chicos Ahora sí Ya hemos terminado Al 100% Esta historia de Among the Slip Si a ustedes les ha gustado este video No olviden dejarme un buen like No olviden suscribirse Activar la campanita Notificaciones Mega importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Muchísimas gracias, chicos A todos por su apoyo No me enrollo más Ya saben que los quiero un montón Y que nos vemos Muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos ¡Voy!